Bueno, aquí estamos de vuelta en Alofoques Radio Show, señores. En este momento, un caso que ha estado muy vigente últimamente en la República Americana, en el asunto del ácido del diablo. Ácido del diablo, sí. Y aquí tenemos a un anónimo que prácticamente distribuye esto. Sí, trabaja con esto del ácido del diablo. Quisimos contactarlo, utilizamos unos contactos que tenemos en el Bajo Mundo, ¿no? En el barrio, para que nos explicara tipos de líquidos, cómo se consigue y todo eso, ya que hay cientos de personas el día de hoy afectadas por años, porque esto no es la primera vez que pasa, lo de la joven viral que ha estado siendo foco de atención en los medios de comunicación, la prima hermana de la diosa cotizada, un caso que ha estremecido todo el país, sino que esto ha sucedido ya en múltiples ocasiones. Yo, desde que tengo uso de razón, he visto este tipo de casos muchísimas veces, en su mayoría que son mujeres, damas, que han sido afectadas con esto del que les envidia, y es algo que preocupa mucho a la población dominicana y nos refresca este caso de esta joven de 19 años, recientemente, este historial de algo que no debería pasar. Entonces, queremos entender un poco cuáles son los diferentes, vuelvo y reitero, tipos de líquidos, cómo se consigue, cuánto vale, cómo se puede mejorar la seguridad para que un particular, un cualquiera consiga este tipo de líquido que puede cambiarle la vida a una persona. Mira cómo esta joven tiene parte de su cuerpo ahora mismo con quemaduras, supuestamente puede quedar ciega también, una joven de 19 años de edad, con un hijo, con una hija, o sea, es un líquido maldito, señores, cuando está en manos equivocadas, porque es parte de la ciencia que ha ido avanzando con el pasar de los años, el mundo tiene un rol en ciertas cosas que utilizamos en el día a día, pero también tiene un rol malsano, y queremos entender todo esto, y procuramos básicamente con esto, buscar que las autoridades endurezcan las medidas para la adquisición de este líquido, no estamos fomentando a nada, sino para evitar, señores, otra tragedia mediante el llamado ácido del diablo. Hermano, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos, cómo es el proceso, qué tenemos aquí en la mesa, cómo se adquiere el líquido, cómo es la cosa. Pégate un poco más. El ácido del diablo. Ah, es el llamado ácido del diablo. Sí. Hay varios ácidos del diablo o hay un solo? Hay varios, porque el plomerito también le dicen ácido del diablo. El plomerito, ¿ya más plomerito? Sí, normalmente en la calle le dicen ácido del diablo también. El plomerito son, es un químico que usan para tapar los baños. Para tapar los baños. Sí. También se utiliza para lanzarlo a una persona y dañar. Sí. ¿Cuál es el más fuerte de todo? El ácido del diablo. Ácido del diablo. Sí. ¿Tú sabes los componentes del ácido? Este lo hacen normalmente con plomerito, de canil y ácido muriático. O sea, es una combinación de líquidos. Sí, es una fabricación casera. Casera. Sí. La cuestión es casera. Y tú consigues entonces los líquidos, ¿dónde? En la, en lo colmado, te venden, en la ferretería. Ajá. Cualquier sitio. Farmacia. Farmacia, supermercado. Ajá. O sea, tú un sitio, tú dame de esto, de esto, de esto, de esto. Sí, te lo venden, que ellos no tienen que ver con eso. Ajá. Tú lo mezclas. Sí, en partes iguales. Ok. En partes iguales. Y ya eso hace un líquido mortal. Increíblemente. ¿Qué hace en el cuerpo, hermano, eso? Oh, eso te quema la piel. Te quema. Te la rota para afuera. Sí. Ok. Una cosa. Eh. Dame entonces de nuevo los nombres de los líquidos que se combinan. Y qué uso tienen en el diario vivir. Porque puede ser que tú seas un colmadero. Ajá. Un ferretero. Un farmacéutico. Y una persona va y me pide este tipo de líquido. Y yo entiendo que es para un uso inofensivo del hogar, ¿verdad? No. Tapa esa mierda, loco. Si lo compran los tres por separado. Tápalo. Coca-Cola. La Coca-Cola. La Coca-Cola lo desativa. Ah. Sí, la Coca-Cola lo desativa. Vamos por parte, espérate. Vamos por parte. La soda. Espérate. Soda, sí. Sí, vamos por parte, vamos por parte. Yo soy un ferretero. Ajá. Soy un colmadero o un farmacéutico. Sí. Tú va y me pides, esto es componente, esto es líquido. Y yo tengo la habla, quiero vender mi producto y yo creo que para algo que es para un uso casero o inofensivo. Dame los componentes de nuevo y para qué se utiliza cada uno regularmente. El de canil lo usan normalmente para limpiar el estufo y eso. ¿De calín ese? Sí, sí. Ajá. Ese que limpia piso. Sí, también. Ajá. El ácido muriático también lo usan para limpiar el piso. Ajá. Y el plomerito para destapar los años cuando se tapan. Sí. Ajá. Ok. Y entonces, eh, ¿a quién se le ocurrió la idea de, 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 de combinar eso? Realmente no te sé decir quién fue el autor principal de eso. ¿Cómo, cómo tú aprendiste entonces? En tu caso tú lo particular. ¿Cómo tú le llegaste a esto? Oh, eso fue un amigo que me dijo que tú, mira, tú lo mezclas los tres y te da el ácido del diablo. ¿Cómo tú caes en ese, en ese, en, 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 en ese mundo? En ese mundo. Tú lo vendes, el ácido del diablo. Yo no lo vendo. Ajá. Yo lo consigo. Tú lo consigues. Sí. Tú necesitas, tú vienes a un de mí. Ajá. Yo llamo a la persona que me lo traiga. Ajá. Y él te lo vende. Ok. Y no, y no te, no te da un remordimiento de que pueda ser utilizado eso para herir una persona o algo. ¿Cómo te digo? Realmente, sí da un poco de remordimiento, pero la gente lo que es realmente lo que le interesa vender. Ajá. Y a diez para allá, lo que tú vas con eso, eso es tu problema. ¿Tú alguna vez le has preguntado a una persona qué tú vas a hacer con eso? No. Porque la calle no se anda preguntando mucho. Bueno, lo que le interesa vender y ya. ¿Cuál es, eh, cuál es el precio? El precio de esto. De ese. Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos. O sea, con cuatrocientos pesos. Con cuatrocientos pesos. Y, 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 y tú tenés la voluntad de tú echarle a una persona el ácido, ya tú le jode la vida a una persona. Sí. Aparte también de quien lo va a atigar o lanzar a veces. Tú tienes familia, tú tienes familia, brother. Sí. Eh, eh, tú tienes hermanas. Sí. ¿Qué tú piensas de la joven con diecinueve años que ahora mismo se debate? Yo lo estaba viendo realmente. Se debate entre la vida y la muerte. Sí. O puede quedar ciega. Realmente lo que hicieron con ella fue un abuso. Ajá. Sí, él, él no tiene que llegar a eso. Y en casos anteriores que tú has vendido, ¿qué se hace entonces? Justicia o abuso o qué? Hay muchos que lo han metido preso. Ajá. Que le han tirado a gente, lo han grabado cámara y lo someten. ¿Y, y, y no caen donde te? No. ¿Por qué? No, porque fue yo que lo echaron. Ajá. Yo no tengo nada que ver con eso. Tú lo vendiste. Oh, pero fue el que se lo echó, no fui yo. Ajá. Pero tú eres parte de entonces del, del, del engranaje. Sí, pero en la calle hay una ley. Ajá. Si yo te consigo algo a ti. Ajá. Y a ti te agarran con eso, tú no puedes traerlo donde mí. Porque yo te vendí. Ok. Tú no puedes tirarme pa'lante. No te han chivateado nunca entonces. No, hasta ahora no. Ok. Eh, ¿Cuánto él se gana? Dale pa'cá, ven. Sí. La botella a precio para el cliente cuesta cuatrocientos pesos. Ajá. Tú eres el que la consigues. ¿Cuánto tú te ganas? Por cada botella. Ajá. Dos y medio. Doscientos cincuenta pesos. Sí, doscientos cincuenta pesos. Y tú crees que eso, eso es dinero, eh, para, para ponerle en la mano a una persona una alma, una alma química que puede ser utilizada para, para, para dañar, hermano. ¿Cómo te digo? Porque me comentan que no solamente la joven que vive en el carro público está afectada con heridas, sino personas que iban dentro, el chofer. A todo el que está al lado y le cae. Ajá. Sí. A todo el que le salpique, lo va a quemar. Sí. Doscientos cincuenta pesos, mi hermano. O sea, estamos hablando en dólares, señores, para quien ve este programa fuera de República Dominica, ¿cuánto es su en dólares? Cinco o seis dólares. Cinco dólares, ¿verdad? Menos cinco, menos cinco, o sea, menos de cinco dólares puede cambiar una vida, hermano. No piensas tú, tú, tú dejar eso realmente. Sí. Estoy buscando ya realmente dejar eso porque no hay vida ahí, trae mucho problema. Ajá. O sea, lo vas a dejar porque no hay vida o porque tú entiendes que es fatal lo que estás haciendo. Sí, porque eso es fatal, eso no es bueno. ¿Vives de eso? Sí, realmente sí. Oye, entre nosotros, ¿tú no has pensado hacer otro tipo de delinquir de otra manera hasta que ganes más que puede ser hasta menos dañino que tú vender esto? Mira, Jessica, la delincuencia es delincuente, déjate esa mierda. No, 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 estoy diciendo una pregunta real porque tú estás matando a una gente con un ácido, tú agarras, vas y te robas un celular. Sí, que es muy mínimo, pero tú lo ves así un solo, pero normalmente se venden hasta 20 potes diario. Diario. Diario, 20 potes. Porque la gente lo anda buscando eso como que comida. ¿Qué? Claro. O sea, estamos hablando. De 5 mil pesos diario, que uno se gane mucho dinero. Ok, una cosa entonces, el caso que se hizo viral ahora, que ha consternado toda la nación y vaina, que no hemos puesto hasta dando una recompensa de 300 mil pesos, que nos ayuda a identificar lo fatal que hicieron eso. Es un caso aislado de los tantos que hay diarios. ¿Cuánta gente diaria tú entiendes que están afectadas con el ácido del diablo? Mucha gente, mucha. Porque en la noticia normalmente no lo pasan. Ese de la joven lo pasaron porque quedó grabado en una cámara. Pero eso se ve a diario en los barrios. Muchas mujeres que queman a la otra por motivo pasional, porque le cogió el marido por esto, porque estaba hablando de ella, y así sucesivamente. Estamos hablando que en semanal tú vende 20 potes, ¿no? ¿Cómo es? ¿40, 60 potes? Entonces estamos hablando que hay 100 líos diferentes. Sí, realmente sí. Porque eso está para los campos. Gente, ya uno tiene una empresa y la gente te llama y te dice, mándame. ¿Una empresa vende ácido del diablo? Sí, sí. Un negocio. La gente te dice, mándame 10 potes, aquí está el sitio. Digo, depósítalo. Y tú no has caído por eso, hermano, por eso, real. No, solamente. Por eso, sí. ¿Qué pasó entonces? No, 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 no. Una fianza de 10 mil pesos y para afuera. Una fianza de 10 mil pesos y para afuera. Te hacen tu ficha y te ponen a firmar. Una ficha de control, porque a mí me agarran con él. No fue que yo se le había hecho un agente. Ellos me agarraron con eso. ¿Y cómo supo la policía que era eso? Porque hay policía tigre. Ajá. Y una vez, espérate, vamos a tirarlo en el piso, y eso trae una reacción o otro lo tira en el piso. Una pregunta también, porque ¿cómo puede ser que algo tan potente como eso pueda guardarse en una botella plástica? Ese plástico grueso. Porque es un ácido. Sí. Porque es un ácido. Plástico grueso. Ahora, si tú lo echan uno de refresco, de eso te lo quema, te lo consume. Ok. Hablaste de él. Suporte especial para eso. ¿Tú tienes hijas? No, todavía. ¿Y pareja? Sí. Hablaste. ¿Y tu mamá viva? Sí. ¿Y nunca has pensado en que le pudieran hacer eso un familiar tuyo? Oh, pero el que le va a hacer es un familiar mío y yo voy por él. Ajá. Pero hay mucha gente que está quemada por ti. Por mí no. Porque yo no se lo tiro. Tú eres que la mezcla. Tú no puedes ser hipócrita. Yo no lo mezclo, te dije desde el principio. ¿Qué es lo que tú haces? Distribuye. Yo lo distribuyo, el que lo mezcle es otro. Es otro. Sí. Pero tú sabes hacerlo eso, ¿no? No, pero no, nunca me ha llamado la atención yo por mí a hacer. Tú eres parte del eslabón, bro. Real. Sí. Tú hablaste de la soda. ¿Qué pasa con la soda? La soda tiene una reacción que lo desactiva. A cualquier gente que le caiga eso, si tiene una soda cerqui, se echa. Te quema, pero no te hace, no te brota la piel para afuera como hace normalmente. Podemos hacer una prueba aquí. Mira, nosotros compramos una chuleta. Vamos a hacer una prueba. Ven, echa para acá. Va para allá, Martínez. Espérate, espérate. Martínez, déjalo ahí arriba. Por ahí. Espérate, los equipos, los equipos, espérate. Hermano, hermano, espérate. Espérate, espérate. Coño, bajo de la mierda. Los equipos. ¿Eso brinca o algo? No, no, eso no brinca ni hace nada. Eso lo va cocinando al paso. Lo va a cocinar. Ábrelo. Sí. Ya tú ves, ya ahí le cayó, ya ahí lo quemó. En la piel, eso trabaja así mismo. Tú lo ves así, pero no se quema de una vez. Él toma su tiempo, te va haciendo el trabajo al paso. Ah, igual hace en la piel también. Sí. Ya eso ahí está un cerrado. Sí, ahí sí. Sí. Entonces tú le echa la Coca-Cola y lo desativa. Vamos a ver cómo trabaja, man. Eso trabaja al paso, se lleva su tiempo. ¿Qué tiempo toma más o menos? Como de 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Sí. Si la gente se echa agua, yo veo humo por ahí. Si la gente se echa agua, ¿qué pasa? El agua no lo neutraliza realmente. El agua no le hace nada. ¿Y quién fue que descubrió que esto sí neutraliza? Eso sí lo sé decir. ¿Quién fue que descubrió eso? La Coca-Cola. Sí. Ahí buscate un vaina, un tenedor o algo para ver cómo por detrás también. ¿Pasa algo si toca el metal? No. Ok. Esto sí, aquí sí. Sí. Señora, si trabaja el ácido del diablo. No es muy fuerte ese, ¿no? Porque no estoy viendo. Él confía en mí que él hace su trabajo. Lo que pasa es que cuando eso le cae a una persona, la persona le va viendo y va a gritar. Sí, va gritando. Porque la piel se te va cayendo sola. A la piel. Porque ya esto. Sí. 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 Porque entonces ya. Esta está cruda. O sea, no se ve tan bien. Ah, es verdad. No es carne viva. No es carne viva. Mírala ahí tú ves. Él va haciendo su trabajo por al paso. Mira, ahí ya está cocinado un poquito. Es verdad, es verdad. Mira, cogió sin piel. Si tuviera piel, ya no tuviera. Bueno, entonces uno agarra aquí. Le echa la coca cola. No la boten, me la dan ahorita. Está chuleta. Tiene hambre. Está bonita. Entonces esto, la neutraliza. Sí, ya. Ahí no sigue quemando. Ya ahí no va a quemar más. Ahí se ve que tiene otro color. Sí. Si te cae en una parte del cuerpo y rápidamente te echas en la soda. No te hace nada. En los ojos yo no creo. No, no, no. Sí, increíblemente. No. Si pudiera no quemarte si lo haces muy rápido. Sí, no te quemo. Ok. Wow, señores. Las autoridades tienen que ponerle asunto a esto, a la forma en que es tan fácil que un ser humano puede no comprar y conseguir este tipo de químicos, combinarlos y usarlo como armas. Tú oyes que el problema más grande sucede en que esos son químicos diarios de luz en el hogar. De calín es para limpiar los pisos. Sí. Plomerito es cuando los toiles se tapan. Sí. ¿Y cuál es el otro? Y ha sido poliático. Ha sido poliático también. Eso es para limpiar, para brillar la cerámica y eso. Oye, son cosas que te las venden diario. Ahora, el que compra las tres ya tú sabes lo que está haciendo, pero el que fue compró por separado. Entonces, por ejemplo, el que quiere producirlo va allí, compra una parte y va a la otra. Y compra otra. No hay forma de darte cuenta porque es algo del uso diario, no algo que es ilegal. Ahí es que está el problema con el ácido en realidad. Lo que es ilegal es la mezcla, luego tú lo mezclas. Exacto. Cuando tú lo mezclas es ilegal. Eso es decir, Dios, líbrame, señores. Porque el ácido del diablo es fácil de comprar, de combinar y de tú ser víctima. Nuestros legisladores tienen que hacer una ley de que el que distribuya eso, y me perdona tú que estás aquí, delante de ti lo digo, el que lo distribuye, el que lo mezcla y el que lo utilice, sea declarado como un terrorista. Obligado, obligado. Y a los terroristas se les mete 40 años porque eso es una, eso es una arma biológica, química, perdón. No biológica, química. Es una arma química, brother. Brother, le cambiaron la vida a una muchacha hace dos días. Eso pasa a diario. Sí, pero que tú lo dices como de esa forma tan, tan, tan chilling, por 250 pesos, mano. Hay decenas de personas en los barrios que tienen ese problema y que nunca se solucionó. Végate ahí. Y que nunca se supo ni siquiera quién hizo eso, quién le echó el ácido. Y hay personas en los barrios que todo el que vive en el barrio lo sabe, que están marcados y que han... Sí, pila de gente quemado. Hay gente que salir adelante con la cara marcada por eso mismo. Qué difícil, señores. No te sé decir. Un mensaje, brother, a la población real. ¿Qué te digo? Porque te noto muy frío, loco. Usted es un tigre frío, mano. Tengo hasta miedo, está. ¿Dónde está el pote de ácido? Ya lo aquí. Déjame ver. Quítaselo, mantén. Quítaselo, mantén. Quítaselo, mantén, a favor. De lado, porque yo te estupo. Ven, dame el papel. Fácilmente hace un lío aquí. No, que va. Sí. Un mensaje a la población, brother, real. Que resuelva su problema de otra manera, que no tienen que llegar a ese límite realmente. ¿Cuánto se te dejó de tu negocio? Yo estoy pensando dejarlo ese negocio ya realmente. Voy a buscar otra manera de ganarme la vida. ¿En qué has pensado, más o menos, como alternativa? ¿Qué otra cosa tú sabes? Oh, yo soy instalador de chirro, techo, la pared de falsa, todo eso. ¿Te deja más eso, verdad? Sí, deja más, pero llegó un tiempo que me desencanté por los maestros ladrones que se robaban los cuartos. Y eso me llevó a eso. De verdad, sin palabras. Esperemos que legislen por más seguridad. Lo reitero, más condena, más crueles. Bueno, porque la vida no vale un chele. La vida de una persona. Vale, dos cincuenta vale. No vale nada. Que con cuatro pesos tú le ofreces. Pues yo te apuesto que los dos esos que hicieron el lío, a esos no le dieron nada. Menos de diez mil pesos. Oye. Cuando vino a ver, le dieron cinco o siete mil pesos para los dos. ¿Es de tu compañía ese ácido? No, no. ¿Cómo tú sabes? Porque no, yo no lo distribuyo. Ahora, si él crea, el que lo crea, lo distribuyó por otro lado, porque él tiene más gente que le vende, porque además no es a mí. Bueno. La vida no vale un peso. Dios líbrame. Atención, ferreterías, colmados, farmacias. Ojo. Ojo con los perfiles de las personas que ustedes le venden en eso. Supermercado. Ellos no tienen que ver. Ellos además tienen que ver que tú le entregues su dinero. A ellos no les importa nada de eso. Atención autoridades. Atención nuestros legisladores. Necesitamos medidas más fuertes contra este tipo de actos que para mí son terroristas. Y te lo digo delante de ti, para mí ser un terrorista, brother, real. Espero en Dios de que puedas tú cambiar, utilizar los talentos que tienen en otro tipo de empleo para que pueda dejar eso, de distribuir ese tipo de armas químicas que han traído tanto desasosiego, tanta tristeza a este país. No merecemos estos en las calles, señores. Ya está suficiente con las almas de fuego, con los puñales, con la droga. Ahora esto del ácido del diablo también. De una manera fácil. Que cualquiera pueda tener acceso a eso y joderte la vida. Dios libre a uno, señores. Qué difícil. Esto es lo Fox Radio Show. Vamos.